¡Lalalalalala! ¡Alto! ¿Qué diablos estás tratando de hacer esta vez? No estoy tratando de hacer nada, solo quiero tener una mañana decente. Corriendo y gritando como un alma en pena. ¡Tú, calamardo! Un alma en pena, si así. Ya, no se me ocurre nada que pudiera arruinar esto. A mí se me ocurren varias cosas. ¡Oiga! ¡Está bloqueando mi luz! ¡Y no, calamardo! ¡Ya voy! ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡Quieto! ¡Te salvaré! ¡No, no, no! ¡Aléjate de mí! ¡No! 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 ¡Te siento! ¡Muy bien! ¡Gracias, Bob! ¡Eres un gran amigo! ¡Sí! ¡Amigo... ¡No! 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 ¡Na! ¡No! 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 Bueno, hagamos una buena pelea limpia. Y que gane el mejor hombre. No es más que un magoso chorreador de tinta farsante y mentiroso. Mira esa sonrisa de dientes amarillentos. No se puede confiar jamás en un sujeto así. En cuanto deje de apretarme la mano, voy a jugármelas todas. No se puede confiar jamás en un sujeto así. No se puede confiar jamás en un sujeto así.